Taller 3R Las 3R corresponden a las mejores prácticas de manejo de residuos, en las que Reducir consiste en concientizar sobre la verdadera necesidad de consumir un producto o no, resaltando el ahorro que representa. Reutilizar es volver a darle a un residuo el uso que tiene inicialmente. Reciclar. Muestra cómo separar los residuos y tratarlos para su aprovechamiento. Un taller es parte de una campaña de concientización, por lo que comparten los objetivos, mensajes y estrategia. En este se realizan actividades prácticas cuyas ventajas son El razonamiento a partir de una problemática donde se propicia la aplicación de las bases teóricas y una mayor comprensión. La participación de los integrantes. Un taller debe contar con las siguientes características Genera una reflexión Propicia la aplicación teórica con materiales u objetos Despierta interés Facilita la comprensión Cualquier persona sin conocimientos previos puede participar Demanda atención y comprensión del tema Cuida la integridad de los participantes Estimula la creatividad, capacidad de reacción y asimilación de información Una vez que te asegures de que las actividades que propones cumplen con estas características, debes desarrollarlas Define el objetivo de tu actividad, nombra la idea y describe el desarrollo, preparación, reglas, roles y procedimientos Selecciona los recursos que necesitas como personal, materiales y lugares Determina el tiempo que requieres Un estimado te lo dará una práctica previa de ajuste Ofrece recomendaciones generales sobre las consideraciones que se deben tener Tu público objetivo no será siempre el mismo y tendrás que adoptar y buscar nuevas actividades que te permitan cumplir con la finalidad del taller Al implementarlas debes estar al pendiente de las dudas que puedan surgir Así como de la correcta ejecución de los participantes Realiza la encuesta de percepción al terminar para contribuir con la evaluación de la campaña ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!